La costera mantiene su humedad en el litoral del centro. Este frente deja chubajos de Osorno al sur. En general, sobre los ríos y los lagos, tal vez también son a ver a la ucanía. Lloverá hasta el domingo por lo menos. A partir de este jueves hay marejadas, oleaje intenso en buena parte de todo nuestro borde costero. Aquí, estratos por la mañana, sobre las playas, escasas nubes para antofagando. Camanchaca, nieblas locales, sobre el guardemar, norte chico, luego se da del sol, 18 en Peñuelas, 26 de máxima en Inca de Ola. Sobre el litoral, tratos, nieblas, sí, probablemente llovines matinales. Después queda bajo cielo parcial, 17 grados en Valparaíso, viento de 20 kilómetros por hora durante la tarde. Abundante nubosidad sobre estas regiones, incluso se cubre a rato. Solo son nubes en altura, nieblas locales durante la mañana, 20 de máxima en Talca. Sobre vivo vivo la laucanía, el cielo va de cubierto a parcial, heladas en Cautín. Cero grado para Villarrica, 17 de máxima en Talcahuano y bastante sobre los ríos. Si no son, no lloverá, pero recién en la noche. Chubascos durante la tarde en Yanquihue, todo el día en Chilo y Palena y viento de hasta 60 kilómetros por hora. Preciificaciones de nieve matinales en Aysén, luego siguen con chubascos líquidos. Lluvias en Magallanes, trachas de 80 por hora. Viento de 40 en Juan Fernández, chubascos en la mañana de Rapanuí, viento y nieve, petisca, maravilla la sostenida. La región metropolitana permanece bajo abundante nubosidad, de hecho, se cubre por momentos. Nueve de mínima en el centro. Solo son inofensivas nubes en altura, no se haga falsa ilusión. Por eso, las máximas rondarán unos 23, 24 grados. Las marejadas. Ese fuerte oleaje se mantendría durante todo este fin de semana en gran parte de nuestras costas. Las temperaturas van en ascenso, va al paraíso hasta 24 grados. El viento permanecería cercano a los 20 kilómetros por hora en las tardes. Santiago llevaría a los 30 grados. Los ríos y los lagos se irán bajo la lluvia. El domingo, el agua alcanzaría la Araucanía por el norte. Viento y helada en la Patagonia. La campana suena este jueves por la noche. Tilín, tilón. Porque después, de vuelve temprano, todos nos licenciamos en cuarto medio. Aquí en TVN. Hasta un rato más. Nos vemos. Finaliza sus transmisiones la Señal Nacional de Televisión Nacional de Chile. Que llega vía satélite al territorio donde reside el 98% de la población del país. Nuestra Señal Internacional lleva estas imágenes a gran parte del mundo. Televisión Nacional es una empresa autónoma de pescado, cuya personalidad jurídica, derecho público y patrimonio propio, es administrada por un directorio pluralista. En cuya designación intervienen el Presidente de la República y el Senado. A sus siete miembros se agrega un representante de los trabajadores de la empresa. El representante legal de Televisión Nacional es su director ejecutivo, Don Mauro Valdés Brachinsky. Su domicilio está ubicado en Bellavista 0990, Providencia, Región Metropolitana. Esperamos cumplir con la misión de la Televisión Pública de Chile. Aspiramos a hacer una televisión de clase mundial creativa e innovadora. Conociendo las aspiraciones de las audiencias, anticipándose a sus cambios, entregando una televisión íntegra y confiable, realizada por un equipo humano talentoso. Deseamos compartir junto a usted y que se sienta parte de TVN. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.